¿Cómo se estudia la conciencia? Buenas noches, gracias a todos por su asistencia. Y bueno, ¿cómo se estudia la conciencia? Bueno, antes de entrarnos en eso, les comento que hay por lo menos tres posiciones entre la gente que hace neurociencias acerca de la conciencia. La primera posición es que la conciencia no existe, por lo tanto es una pérdida de tiempo estudiarla. La segunda es que la conciencia existe pero es algo muy complicado y tiene un halo de misterio dado por el carácter subjetivo de la conciencia. Mis experiencias conscientes son mías, son íntimas, son personales. Las experiencias conscientes de cada uno de ustedes son íntimas, son personales. Yo no tengo acceso a esas experiencias conscientes que ustedes tienen. Y me toca creerles que si me dicen estoy viendo una manzana roja, me toca creerles. Si me dicen estoy pensando en un animal de cuatro patas, me toca creerles. Si me dicen anoche soñé que era navidad y me regalaron un auto nuevo, también me toca creerles. O sea, no tengo acceso a esas experiencias conscientes que ustedes tienen. Esto plantea un problema y es idear métodos o encontrar formas de estudiar algo subjetivo. Entonces, básicamente los que tienen esta posición dicen que la ciencia con sus métodos objetivos no es apta para estudiar a la conciencia, que es intrínsecamente subjetiva. La tercera posición es que la conciencia existe y efectivamente es un proceso muy complicado, sin embargo por lo menos algunos aspectos de la conciencia son susceptibles de ser estudiados científicamente. Entonces la idea es que la conciencia es un proceso fisiológico, así como existe una fisiología renal, una fisiología circulatoria, una fisiología del ejercicio, existe una fisiología de la conciencia. Entonces, la ciencia con sus métodos de alguna manera puede estudiar esta fisiología. Bueno, cuando comencé a preparar esta charla no era consciente del problema en el que me estaba metiendo, así que después de darle muchas vueltas a la cosa, decidí comenzar por el final. Entonces ahora vamos a jugar un poco, van a ver unas imágenes, una sucesión de imágenes que van a pasar muy rápido. Entre estas imágenes a veces va a haber una palabra, a veces no va a haber una palabra. La tarea de ustedes es decirme si vieron la palabra y después cuál palabra era. Les pido por favor que cuando les pregunte si vieron la palabra, solamente levanten la mano y no digan la palabra todavía, cuando les pregunte cuál era la palabra ahí sí me la dicen. ¿Está bien? Bueno, vamos con la primera. Todos la vieron. ¿Cuál era la palabra? Muy bien. Vamos con la segunda. ¿Vieron la palabra? Nadie vio la palabra. Entonces ni siquiera les pregunto cuál era. ¿Vieron la palabra? ¿Cuál era? Oda. Ahora. Ahora. Y bueno, así vamos a continuar durante la hora que sigue. No, mentiras. El experimento no funcionó bien, les cuento, porque en teoría no debieran ver algunas palabras, la mayoría la vieron y esto es porque la presentación no dice que hiciera los tiempos que debe hacer realmente durante un experimento. O sea, la palabra que se presenta está presente en la pantalla o debe estar presente durante 30 milésimas de segundo. Pero hacer esto, convencer a PowerPoint para que haga esto, parece que es difícil. Bueno, de todas formas, les cuento la idea del experimento, entonces es una sucesión de siete imágenes donde ustedes, como digo, debieron no haber visto algunas y haber visto otras. El tiempo que está presente la palabra cuando está, es el mismo, son 30 milisegundos, bueno acá dice 29 milisegundos, pero hay truco. La vez que pueden ver la palabra, esa palabra está puesta entre dos cuadros negros, mientras que cuando no la pueden ver, está puesta en medio de dos imágenes de estas que actúan como máscaras y enmascaran a la palabra. O sea, entiéndame, el estímulo es exactamente el mismo en los dos eventos, sin embargo en unas ocasiones no la pueden ver y en otras sí la pueden ver. Entonces, hablamos de palabras visibles y palabras enmascaradas para dar el efecto. Bueno, este efecto se ha estudiado comportamentalmente y se ha visto que si le presentan, o sea, una de estas palabras enmascaradas, si se la presentan por segunda vez a la persona, ahora esa segunda vez que se la presenta sí es capaz de ver, de percibir la palabra y de saber qué palabra era, a pesar de que dure lo mismo y esté enmascarada. Entonces, esto hace suponer que algo pasa en el cerebro, que dispone al cerebro para que la segunda vez que se la presenta, sí la puede ver. Esto se llama imprimación o priming en inglés, lo cual quiere decir que aunque no la veamos, si está presente la palabra, algo hace en nuestro cerebro. También se llama percepción subliminal. Bueno, pero el objetivo de este estudio fue, de Jaén y colaboradores, en el 2011, en el 2001, perdón, fue el determinar si había diferencias en la activación del cerebro durante los dos episodios, cuando estaba enmascarada la palabra o cuando era visible la palabra. Y lo que encontraron es que cuando la palabra está enmascarada, entonces hay activación de una zona en la base del cerebro, en la parte del cerebro, una activación limitada, en una región que se sabe está relacionada con el procesamiento de palabras. Sin embargo, cuando la palabra era visible, se activaba la misma zona, pero se activaba mucho más intensamente, y además se activaban otras zonas extra, varias zonas en el cerebro. Entonces, esta es la zona que les estoy mencionando, que es la zona que se encarga de, o no es exclusiva, pero que está relacionada con el procesamiento de palabras. Entonces, cuantificaron esto y encontraron, acá está, en este gráfico, en naranja, la actividad de la zona cuando las palabras son enmascaradas, y acá la actividad cuando las palabras son visibles. Este mismo tipo de experimentos se han realizado con otras modalidades sensoriales, en este caso audición, y en este experimento lo que se hizo fue pedirle a los voluntarios que se metieran en el resonador, que es el aparato que toma estas imágenes, mientras le ponían un tono, un sonido que estaba en el límite de audición, o sea, era un tono escogido para que algunas veces lo escucharan, y otras veces no lo escucharan. O sea, el mismo tono, pero muy suave, muy en el límite, donde ha pasado que a veces sí y a veces no. Y tomaron las imágenes. Entonces, lo que encuentran es básicamente el mismo hallazgo del experimento anterior, que cuando el sonido no es escuchado o no es percibido conscientemente, antes de que pongo la palabra conscientemente, se activa una zona relacionada con el procesamiento auditivo, mientras que cuando ese sonido es percibido conscientemente, hay una activación casi que global del cerebro, masiva, y bueno, estos son los resultados de estos experimentos. Bueno, ahora voy a hacer dos afirmaciones, dos afirmaciones contundentes, porque no me acuerdo la palabra. Y la primera es, bueno, que la conciencia es consecuencia de la actividad del cerebro, y la segunda, que la actividad del cerebro consiste en señales eléctricas y químicas producidas y transmitidas por neuronas. En lo que sigue de la charla voy a tratar de sustanciar estas afirmaciones, pero antes les voy a contar, les voy a presentar un caso clínico. Esta es una paciente que es conocida en la literatura científica como DF, por sus iniciales, es una mujer italiana que en 1988 sufrió una intoxicación aguda por monóxido de carbono. Tenía 34 años en ese entonces, fue encontrada inconsciente en su casa, luego fue llevada al hospital donde permaneció varios días en coma profundo, lentamente fue recuperando la conciencia, y al cabo de algunos meses, entonces lo que se notó es que DF no era ciega, pero tenía un gran problema para reconocer objetos. Entonces, confundía una taza con un cenicero, si estaba sentada la mesa y tenía el tenedor y el cuchillo, trataba de cortar la carne con el tenedor. Tampoco podía nombrar objetos presentados en su campo visual, o sea, le ponían al frente una manzana, sin decirle que era una manzana, y no sabía qué era, sin embargo podía describir características del objeto que le mostraban. Entonces, si le mostraron un destornillador, decía, es largo, es puntiagudo, es finito, es negro, pero no podía poner todas esas cosas que eran características del destornillador en el concepto de destornillador, o parecía que no podía hacerlo. No podía reconocer objetos dibujados y tampoco podía copiar figuras. Acá hay uno de los dibujos de DF, entonces cuando le mostraban estas figuras dibujadas, ella hacía esto, o sea, le pedían que los copiara y hacía cualquier cosa, unas rayas parecidas en todo caso. Sin embargo, cuando le pedían, dibuje una manzana, se la nombraban, ella recordaba cómo era una manzana y era capaz de dibujar la manzana. ¿Está bien? Se decían, dibuje un barco, la misma cosa, dibujaba algo parecido a un barco. Bueno, todas estas eran limitaciones visuales que tenía DF, lo que sí podía entonces era señalar objetos, o sea, si le mostraba un objeto y le pedía dónde está el vaso, ella indicaba, le movía el vaso y seguía señalándolo, o sea, no lo perdía de vista, podía señalarlo. Podía abrir y cerrar puertas sin ningún problema, podía deambular en una habitación esquivando obstáculos sin estrellarse, sin llevárselos por delante, podía estrechar la mano, si yo le extendía la mano, ella estrechaba la mano, y podía agarrar objetos de una manera adecuada. Por ejemplo, si le presentaban un lápiz en posición vertical, ella adoptaba con la posición vertical para agarrar el lápiz, y además ponía los dedos en la posición adecuada para agarrarlo. Si se lo ponían en la posición horizontal, la misma cosa, o sea, ponía la mano de manera horizontal para agarrar el lápiz. Bueno, una forma que encontraron los que estudiaron a DF, y que la siguen estudiando, después de 35 años se siguen publicando artículos científicos sobre DF, ella está viva, tiene 69 años en la actualidad, y lo que idearon estos investigadores es este experimento que consistía en que le mostraban un disco con una ranura en el medio, y le daban un disco similar a DF, de tal manera que le mostraban el disco con la ranura en una orientación, y el trabajo de DF era hacer que la orientación de la ranura coincidiera con la del examinador. Y lo que encontraron es esto que se muestra acá, estas rayas son lo que pasa cuando se lo presentan a una persona que no tiene el problema que tiene DF, que tiene intacta su vía visual, si le mostraban el disco con la ranura vertical, el 100% de las veces le pega a alguien que no tiene estos problemas, sin embargo DF no le pegaba casi nunca, las veces que le pegaba era por puro chance, por pura coincidencia. Eso es lo que muestra esta figura, ¿se entiende? Sin embargo cuando le pedían a DF que insertara una tarjeta o una placa dentro de la ranura, ella ahora lo hacía bastante bien, lo hacía casi indistinguible de alguien sin los problemas que tenía ella. Esto antes de tocarla, o sea no era que ella empezaba a tocar hasta que encontraba la ranura, sino que dirigía la tarjeta directamente en la posición adecuada para meterla en la ranura. Bueno, en la época que sucedió el accidente con monóxido de carbono, todavía no se había desarrollado la técnica de resonancia magnética funcional, que les mencioné antes, o no se la mencioné, bueno, es una técnica que permite ver la actividad de áreas del cerebro, no voy a explicarla demasiado, si quieren al final hablamos de ella. Pero entonces lo que muestra esta transparencia, compara las imágenes que se obtienen en una persona normal, comillas, cuando le presentan objetos y los reconocen, entonces se ve que se activan estas zonas del cerebro, de una parte que se llama corteza, que es la parte más desarrollada en los mamíferos superiores sobre todo, dicho sea de paso, veían que se activaba estas zonas del cerebro, las que están en amarillo, sin embargo en DF, cuando le mostraban objetos y le pedían que los reconociera, no se activaba nada. Estas son imágenes que se hicieron ya después con el advenimiento de la resonancia magnética funcional. Bueno, antes de DF y de Gooddale y Milner, que fueron los que estudiaron ADF, se sabía que hay dos, por lo menos, o no, que hay dos vías visuales en el cerebro, una que transcurre por la parte inferior y lateral del cerebro, en una región que se llama lóbulo temporal, y otra que discurre por la parte posterior, superior y superior del cerebro, y que termina en otra parte del cerebro que se llama parietal, se llama lóbulo parietal. Y también se sabía entonces que la vía que discurre por el lóbulo temporal era una vía que aparentemente se encarga de procesar la figura de los objetos, mientras que la vía que discurre hacia el lóbulo parietal se encarga de movimiento, de posición, así que se encarga de decirnos dónde estamos viendo los objetos, entonces esta se encarga de qué estamos viendo y esta de dónde lo estamos viendo. ¿Está bien? Esto se sabía ya en los ochentas, como dice acá. Y bueno, lo que encontraron en DF, entonces es una lesión en la vía del lóbulo temporal, o sea que una lesión en la vía ventral, que así se llama, por donde supuestamente se dedica al reconocimiento de objetos. Y bueno, estos autores entonces, estas vías se conocían hasta este entonces como las vías qué y las vías dónde de la visión, y lo que proponen estos investigadores es cambiarlo a visión para la percepción, la vía ventral, y visión para la acción, la vía dorsal, y esto es por los hallazgos comportamentales en DF, que ella aparentemente no podía percibir los objetos, sin embargo podía actuar sobre ellos de forma adecuada. Bueno, ahora, lo que les voy a contar es un poco la historia de cómo se llegó a este mapa de la vía ventral, de los dibujitos que aparecen en esta diapositiva, donde hay unas rayas acá, unas figuritas acá, y unos rostros acá. Entonces les voy a contar un poco la historia de cómo se ha estudiado la vía visual. Bueno, la vía visual entonces, este es un esquema de la primera parte de la vía visual, donde empieza en el ojo, en el ojo hay una estructura de porcilla bastante compleja, que es la retina, es un órgano que lo que hace es convertir la luz, que choca contra los objetos, convertirla en unas señales eléctricas. Esas señales eléctricas se llaman potenciales de acción, o espigas. Y esas señales eléctricas que se generan en la retina, entonces viajan por los nervios ópticos, los nervios están hechos de prolongaciones de las neuronas, que se llaman axones, viajan por los nervios ópticos a una primera estación, que se llama tálamo, en el cerebro, y del tálamo sale otra neurona, que finalmente envía la información a la corteza visual. El primer sitio donde llega se llama corteza visual primaria, porque es el primer sitio en la corteza donde llega la información visual. Entonces, les comento un poco sobre estos experimentos, estos son experimentos clásicos que se realizaron en los 50s y 60s, por un par de investigadores, David Hubel y Thorstein Wiesel, y ellos recibieron el premio Nobel en 1981 por estos trabajos. Entonces, lo que hicieron ellos fue registrar la actividad de una neurona en la corteza visual primaria del gato, acá está representado el cerebro del gato, esta es la parte de adelante, esta es la parte de atrás, entonces ponen un electrodo en una neurona de la corteza occipital, o corteza visual primaria del gato, mientras le presentan al gato imágenes en una pantalla oscura. Lo que encuentran primero es que la neurona que están registrando no está silenciosa, sino que tiene alguna actividad, las rayas que están representadas aquí son esos potenciales de acción o espigas que les mencionaba antes, entonces son cambios en el voltaje de la célula, de hecho son cambios muy rápidos y se ven como rayos, o sea, duran menos de una milésima de segundo cada uno de ellos. Pero lo que encuentran entonces es que la neurona no está silenciosa, está haciendo algo, tiene una actividad basal, digamos. Entonces lo que empiezan es a presentarle barras luminosas en la pantalla, con una orientación determinada, ven que en este caso no pasó nada, y empiezan a rotar la barra, acá tampoco pasó nada, la rotan un poco más, y ahora la neurona empieza, cambia la cantidad de espigas que está produciendo, ¿está bien? hasta que encuentran una orientación de la barra donde se produce una gran cantidad de espigas, ¿está bien? Si continuamos rotando la barra, otra vez vuelve al estado basal la célula. Entonces lo que encontraron Huell y Wiesel, y estuvieron un estudio sistemático y extensísimo sobre esta zona del cerebro, y lo que encontraron entonces es que en esta parte del cerebro hay neuronas que responden selectivamente a la orientación de barras, entonces esta en particular responde a esta, es la orientación que le gusta a esta neurona, cuando le ponen en el ojo al gato esta barra, ve este patrón de disparo de potenciales de acción o de espigas, y así hay otras neuronas, hay otra que le gusta a esta mejor, y cuando le ponen esta orientación entonces también dispara, entonces lo que hicieron ellos fue mapear esas células, o sea, clasificarlas esencialmente, y ubicar en la corteza donde estaban puestas. Bueno, posteriormente, en los años que vinieron, se repitieron los experimentos de Huell y Wiesel en el mono, se registró en la misma zona y se confirmó que efectivamente en esa zona del cerebro las neuronas responden a barras con cierta inclinación. Pero entonces, experimentos posteriores empezaron a explorar toda la región temporal del mono, la región del lóbulo temporal, y lo que encontraron es que un poco más adelante del área visual primaria, había una zona donde las neuronas ya no respondían a barras inclinadas, sino que respondían a cosas un poco más complejas. Entonces, a esta por ejemplo le gusta disparar cuando le presentan esta combinación de barras, formando un asterisco. A esta otra le gusta que le muestren una espiral. Y bueno, este estudio se hizo sistemático, siguieron investigando más adelante en el lóbulo temporal y encontraron células que ya no responden a lo que les mostré anteriormente, sino que responden no solamente a una combinación de líneas en ciertas orientaciones, sino además con una combinación de colores particular. Hay también neuronas en esta región que les gustan cosas como una mano. Hasta que en la región más anterior de la corteza temporal, del lóbulo temporal, se encontraron células que responden específicamente a rostros. O sea, le muestran una barra inclinada, no responde. Le muestran un montón de cosas, no responde. Solamente cuando le muestran un rostro, responde. Entonces estas neuronas de esta zona son neuronas selectivas para rostros o para cosas complejas, usualmente relacionadas con… o sea, que tienen relevancia comportamental para el animal. Bueno, entonces hasta ahora tenemos la vía ventral, vemos que va del ojo al tálamo, del tálamo a la corteza visual primaria y va progresando la información en esta cadena de diferentes estaciones por la vía ventral. Acá está representado lo mismo, la corteza visual primaria y las áreas que procesan cosas de mayor complejidad. Entonces estos hallazgos llevaron a proponer una teoría jerárquica del procesamiento de la información visual, en el cual las áreas a donde entra la información, entonces procesarían cosas o rasgos muy primitivos, digamos así, de la imagen, muy primarios de la imagen y a medida que se iba progresando en la vía, entonces estas de esta zona formarían sus respuestas debido a construcciones de estas, o sea, ¿me entienden? Como que se iría construyendo la imagen a lo largo de la vía. Entonces estas responden a cosas complicadas, estas responden a la combinación de estas, estas responden a la combinación de estas y así sucesivamente. Y bueno, de ahí el gráfico que les mostraba. Entonces la zona, la corteza visual primaria responde a líneas, luego a cosas un poquito más complicadas, luego a líneas con colores y finalmente a rostros, casas y cosas más complicadas. Bueno, utilizando técnicas muy parecidas, se hizo la caracterización de la vía dorsal, donde se encuentran zonas que son selectivas a cosas que se estén moviendo, si no se mueven, no responden las neuronas, o a posiciones de los objetos. Entonces, si coloco un poco de naranjas planas sobre una mesa, no responde, pero si hago una pirámide de naranjas, sí responde. O sea, son muy específicas estas neuronas. Y bueno, así se llegó a esta determinación de las vías visuales. Entonces ahora les muestro las dos vías visuales, la vía ventral, la vía dorsal. Y bueno, ¿y qué pasa acá con la información que llega a las partes más altas de esa jerarquía que hemos visto hasta ahora? Bueno, lo que se ha encontrado con estudios anatómicos y estudios funcionales, es que esta información es proyectada a otras zonas que quedan en la parte de adelante del cerebro, la parte frontal del cerebro, y que este es el caso para la vía visual, o sea, como que tanto la vía dorsal como la vía ventral proyectan a estas estructuras en la parte frontal del cerebro. Pero no solamente para la vía visual, sino que se ha encontrado que esta es como la zona de más alta jerarquía, no solamente de la vía visual, sino de la vía auditiva, de la vía táctil, y en la actualidad se considera que estos son los centros de mayor complejidad cognitiva en el cerebro, son zonas localizadas en el lóbulo frontal y en la parte interior, o sea, el cerebro tiene dos hemisferios, la parte interior entre los dos hemisferios también hace parte de esta red de estructuras de altísima complejidad. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar de la experiencia consciente, quizá la mencioné antes, ahora voy a decir a qué me refiero con experiencia consciente. Bueno, suponga que ustedes van caminando por la calle y van pensando en qué habrá de escena esta noche, de pronto aparece un escalón en el camino, usted sigue caminando, usted da un paso, sigue caminando y sigue pensando en la escena y no se da cuenta que hubo un escalón. Entonces en este caso su experiencia consciente es la imagen que usted tiene de lo que está pensando, que es la escena, ¿está bien? Y el escalón que está en el ambiente, de alguna manera es percibido por el cerebro, porque usted no se tropezó con el escalón, ¿está bien? Pasó, levantó el pie y siguió caminando y no se dio cuenta que el escalón estaba ahí. Entonces el escalón, a pesar de que fue percibido, incluso la percepción de ese escalón generó todo un comando motor, un comando muscular, un programa para levantar el pie y no tropezarme con él y seguir caminando sin caerme, usted no fue consciente de que el escalón estaba ahí, ni siquiera de lo que estaba haciendo. En esta otra situación, usted va caminando por la calle pensando en que va a haber de cena esta noche y de repente hay algo en el camino que no es usual, que salta a la vista, como este conito y acá entonces sucede algo diferente y es que como es algo que no es usual y que salta a la vista, su atención se dirige a eso inusual y la experiencia consciente que tenía antes que era la imagen de la cena es reemplazada por esta nueva experiencia consciente que es algo que está en el exterior y que genera esta imagen en su cerebro. Bueno, ahora vamos entonces a hablar de atención. Acá olvidé decirles entonces que la diferencia entre atención, o sea, acá dije que ustedes dirigían su atención al objeto que está en el camino, entonces mencioné la palabra atención y no fue porque me confundí, sino porque experiencia consciente y atención están muy relacionadas, de hecho la diferencia es muy sutil, existe pero es muy sutil y para algunos investigadores experiencia consciente y atención son una y la misma cosa. Entonces vamos a hablar de atención. Bueno, acá hay una definición formal de atención, la leo. Atención es la priorización selectiva de las representaciones neuronales que son más relevantes a los objetivos comportamentales actuales del individuo. Traduciendo, si su objetivo comportamental es cruzar la calle, entonces es relevante que le preste atención a los autos, entonces su atención se dirige a los autos. Eso es lo que dice la definición que acabamos de leer, básicamente, que la atención es seleccionar de los millones de cosas que hay en el ambiente lo que es relevante comportacionalmente. ¿Está bien? Ahora, elegir cuál es el objetivo comportamental es otra cosa. Si decido que el objetivo comportamental es enterarme del último chisme en Facebook y paso la calle con ese objetivo comportamental, entonces viene un auto, me atropella, me arrolla y bueno, eso es otra cosa. Bueno, ahora entonces voy a mostrar un experimento realizado en monos que consiste en registros como los que les he mostrado antes de neuronas en el área B4. El área B4 es una de esas regiones intermedias que mostraba de la vía ventral, o sea que ya no es selectiva a las barras inclinadas, sino que ya es selectiva a cosas más complejas. Entonces, acá, bueno, este experimento es un poco complejo, pero bueno, la idea es que entrenan al mono para que ponga, fije su atención en el centro del monitor, en el puntito que está ahí, mientras están registrando la neurona, el mono está despierto, está bien, le da un juguito, y lo entrenan para que fije su atención en ese punto en el centro del monitor. Entonces empiezan a explorar en el monitor empiezan a poner estímulos en el monitor hasta que encuentran una zona donde se prende la neurona, o sea, la neurona empieza a cambiar el patrón de disparo, se generan más espigas. Esta región, de hecho, es la que se llama campo receptivo, es un concepto importante en fisiología, y es, o sea, no en todo el monitor, si le presento una barra acá a la célula, no hace nada, hay una zona del monitor donde la neurona se activa, entonces el campo receptivo de esa neurona está acá en ese cuadradito, ¿está bien? Si ahora al mono le presento una barra azul horizontal y mido la actividad de la neurona, entonces esta es la respuesta que obtengo. Acá en vez de mostrar la cantidad de espigas, como un montón de linecitas, lo que muestro es la frecuencia de las espigas, o sea, la cantidad de espigas por segundo. Entonces veo que cuando mostré la barra roja, hubo un aumento de la cantidad de espigas. ¿Está bien? La barra azul, perdón. Si ahora le muestro al mismo mono que le estoy registrando, la misma célula, una barra vertical roja, entonces veo que la respuesta es más grande. Acá está comparada la respuesta cuando le muestro la barra roja con la respuesta cuando le muestro la barra azul. ¿Está bien? Y cuando le muestro las dos juntas, entonces lo que observo es una respuesta intermedia, que acá la puse en negro, es la respuesta cuando le presento las dos barras. ¿Está bien? El objetivo de este estudio era determinar el efecto de la tensión sobre la actividad de estas neuronas de B4. ¿Está bien? Entonces, el entrenamiento del mono consistió en que sin mover los ojos dirigiera su atención a la barra roja. Esto es difícil incluso para uno, pero logran hacerlo en el mono. Son procedimientos de condicionamiento donde le muestran algo luminoso en esta zona y cuando el mono lo detecta tiene que presionar un botón sin mover los ojos. Cuando lo hace bien, entonces le dan una recompensa. Si no lo hace bien, no le dan nada. Así que lo condicionan para que preste atención en un punto sin mover los ojos. Bueno, lo logran. Y el resultado que encuentran cuando presentan esto y el mono está prestando atención es esta línea punteada que está de acá. Que se parece a cuando le estoy presentando solamente la barra roja. ¿Está bien? ¿Entienden? O sea que, a pesar de que el estímulo acá es igual que acá, o sea, le estoy presentando las dos barras, el estímulo es exactamente el mismo, vemos que el efecto de la tensión es como eliminar la presencia de la barra azul. Entonces, de hecho, este experimento, la conclusión de este experimento es esa, que la tensión funciona para eliminar competencia que está en el ambiente. Entonces, cuando le mostré los autos, en la vía, cuando uno quiere cruzar la calle, hay muchísimas cosas que están compitiendo por la tensión o compitiendo por convertirse en la experiencia consciente y solamente una gana. Entonces, este experimento lo que quiere mostrar es eso, que la tensión genera que gane la... el objeto al que estoy atendiendo. O sea, el efecto que tiene es casi que eliminar la barra azul, el efecto de la barra azul. Bueno, esta no me acuerdo para qué la puse. Bueno, entonces, hasta acá tenemos que la información visual va ascendiendo por estas vías, entonces va del ojo, va de una forma ascendente y progresiva, cada vez a sitios más profundos en el cerebro. ¿Está bien? Cortesa visual primaria, B1, B2, B3, B4, hasta que terminen las frontales. Lo que muestran estos experimentos de atención, que se supone que la atención, los procesos de atención se generan en estas partes cognitivas de mayor complejidad que les mencionaba, es que hay una información que va en contramano. ¿Está bien? La atención que supuestamente se origina en estas regiones tiene efecto sobre neuronas como B4, que es la que estábamos registrando, que está mucho antes en la jerarquía visual que comentaba, o sea, que hay información que va a contramano. Bueno, ahora, hablando de atención, entonces existe la posibilidad de que la atención sea guiada por algo que está afuera, algo externo, o que sea guiada por algo que esté adentro. El caso que les comentaba del conito en el camino, entonces es un claro objeto de atención guiada externamente, o sea, el objeto mismo, por sus características, por ser sobresaliente, por ser saltar a la vista porque es rojo y está en la mitad del camino, él induce mi atención hacia él, o sea que esta es una atención guiada desde afuera. ¿Está bien? Mientras que si a nuestro amigo le digo que le voy a presentar una pizarra que tiene muchas figuras geométricas, o algunas figuras geométricas, y tiene que buscar un triángulo rojo entre ellas, cuando le digo eso, él se genera una imagen del triángulo rojo que tiene que buscar, y cuando le presento la pizarra, entonces la encuentra rápidamente. ¿Se entiende? Acá es atención guiada desde adentro, o sea, puedo ser yo el que le digo que tiene que buscar un triángulo rojo, o puede ser el mismo que se lo dice, voy a buscar un triángulo rojo. Bueno, entonces teníamos estas vías ascendentes que están en azul, estas vías descendentes que están en rojo, y y bueno, lo que otra vez, lo que se ha visto en experimentos parecidos al que les mostré con las barras azul y roja, es que la atención guiada desde el interior, o sea, como que la fuente que guía la atención desde el interior está ubicada en estas zonas de la corteza anterior, mientras que la fuente, o en realidad no es la fuente, sino el sitio que dirige la atención desde el exterior está ubicada en la misma vía visual, o sea, está en la vía dorsal. Pero entonces, el punto que quiero hacer acá es que las flechas rojas empiezan a aumentarse, o sea, cada vez hay más flechas rojas, como la dirección de la información ya no es solamente en una vía ascendente, sino también descendente. Y bueno, ahora, pregunta, ¿había una estrella azul en la pizarra que mostré antes? ¿Sí? ¿Seguros? ¿Había una barra azul en la... en la... cosa? Entonces, acá lo que hicimos es no dirigir la atención, o sea, no que la atención sea dirigida desde el exterior o desde el interior, sino además dirigir la atención hacia el interior, o sea, esa imagen que tenían ustedes en la cabeza, de lo que se acordaban de la pizarra que había mostrado, ustedes dirigieron su atención y empezaron a buscar a ver si había una estrella azul cuando les hice la pregunta. Entonces, hay también atención dirigida hacia el interior y en este experimento que lo vamos a hacer, a ver si funciona, no como el primero, la idea es probar cuál es el efecto de la atención dirigida hacia afuera o dirigida hacia adentro sobre la activación de ciertas partes del cerebro. Esto es realizado en humanos y les toman otra vez imágenes de resonancia magnética funcional mientras realizan estas pruebas. Entonces, lo que van a ver ahora es una primera imagen donde tienen que fijar la vista en el asterisco, aunque si no la fijan no es tan importante en realidad. Luego va a aparecer una pista que consiste en un cuadrado con dos de los lados resaltados en negro y los dos lados forman un ángulo recto. El vértice de ese ángulo va a indicar el cuadrante hacia donde tengo que prestar atención en la siguiente imagen. ¿Se entiende? Entonces, en este caso va a tener que prestar atención acá. Luego viene otra imagen que en este caso otra pista que en este caso no da ninguna información y luego me muestran la prueba y lo que tengo que decir es si esta corresponde al sitio donde la pista le indicaba que tenía que poner atención. ¿Está bien? En este caso la respuesta es sí. Hay otro tipo de... o sea, en el experimento que vamos a hacer hay otra prueba y es que en vez de poner la pista justo antes del estímulo con las 4X la pista va a estar después. Así que en este caso ustedes van a... cuando aparezca la pista van a tener que acordarse de lo que acaban de ver para poder responder la pregunta. ¿Está bien? O sea que la idea es que en este caso la atención es dirigida desde el exterior ¿Está bien? Perdón, hacia el exterior o sea, la imagen que viene mientras que en este caso la imagen es dirigida hacia el interior la imagen que tienen ustedes en el... la imagen virtual esa que tienen en su memoria. Entonces ahí va ¿Listos? Los colores no se ven muy bien, ¿no? ¿Respuesta? Sí. Buenísimo. Hagamos otra. La respuesta es no. Hagamos una última. Muy bien. Bueno, otra vez les recuerdo la intención del experimento es ver el efecto de la atención guiada hacia el exterior o guiada hacia el interior. La velocidad, la presentación de las imágenes es la misma se supone otra vez Powerpoint hace lo que quiere tiene conciencia Powerpoint hace lo que quiere y el espacio entre las figuras es 5 segundos en todas o sea que aquí no hay variación pero si lo presentó diferente es porque Powerpoint no se porta bien. Bueno, el resultado de este experimento que hicieron imágenes como las que mostré al comienzo es que hay la activación de unas pequeñas zonas cuando la pista es pre o sea cuando la atención es dirigida hacia el exterior y hay activación de otras pequeñas zonas que son exclusivas de cuando es dirigida hacia el interior pero lo interesante del resultado es que hay zonas que son comunes y de hecho son la mayoría que se activan en los dos casos o sea que la conclusión que uno puede sacar de esto redondeando es que los mismos circuitos encargados de dirigir la tensión hacia afuera son los que se encargan de dirigirla hacia adentro esta es una conclusión importante si ustedes lo piensan bueno ahora disculpen un poco el popurrí pero tenía que meter muchas cosas este es muchos de ustedes conocen esta imagen se llama el cubo de Necker y si lo observan un rato van a ver que esta imagen ustedes a veces ven la cara anterior como la que está arriba y a veces ven la cara anterior como la que está abajo ¿lo conocen? y uno como que no puede controlar eso o sea por más esfuerzo que haga se cambia la otra o sea que para los que no lo pueden ver unas veces ven esta imagen y otras veces ven esta imagen ¿está bien? esta es otra imagen que se llama imágenes ambiguas otra imagen que se llama el vaso de Rubin donde a veces ven el vaso que está en negro y a veces ven los rostros que están en blanco ¿lo ven? y otra vez es muy difícil si no imposible ver las dos figuras simultáneamente o ven la una o ven la otra y como que cambia medio aleatoriamente si veo el rostro o veo el vaso y bueno un fenómeno similar o no no es similar de hecho sino relacionado es lo que se llama rivalidad binocular entonces en la rivalidad binocular si le presentan una imagen diferente a cada ojo entonces la imagen que es percibida conscientemente por el cerebro no es una fusión de las dos imágenes sino que unas veces ve una y otras veces ve otra ¿está bien? entonces es lo que se trata de representar acá esto sería en el tiempo como ve la persona a veces ve la roja a veces ve la azul a veces ve la roja la azul y esto es aleatorio en realidad es aleatorio es estocástico el proceso de presentación de o sea de percepción consciente de una u otra este es el tipo de imágenes que realmente se le presentan al voluntario acá o sea hay que cruzar los ojos para poderla ver o sea la idea es no solamente mirarla así sino tienen que concentrarse y tratar de cruzar los ojos y como mirar atrás de la figura para tratar de fundirla y ahí es cuando empieza a oscilar a veces ve la verde a veces ve la roja verde roja y no pueden controlar el tiempo en que está una o la otra no intenten hacerlo porque es difícil si alguno pudo muy bien la charla creo que va a estar disponible en la página web además hay mucha información sobre esto en internet pueden encontrar imágenes como estas si buscan rivalidad ocular binocular van a encontrar un montón de imágenes y pueden jugar con la computadora para ver esto pero créanme que es cierto o sea la imagen oscila una forma o sea como ya les digo igual hay personas a las que les cuesta mucho poder hacer este experimento entonces una forma de forzar a la persona a hacer rivalidad ocular es mostrarle una imagen como esta donde una imagen está en el canal rojo y otra está en el canal verde y le dan unos anteojos como estos que son los anteojos que se usaban antes en el cine 3D así que con un ojo con el ojo que tiene la lente verde va a filtrar la luz verde y va a ver la que es esta va a ver la casa roja y lo opuesto con la lente roja o sea por un ojo va a ver la casa y por el otro ojo va a ver el el rostro ¿está bien? entonces es una forma de forzarlo a que cada ojo esté viendo una cosa diferente sin tener que ponerse a cruzar los ojos y bueno estos experimentos estas tareas se las ponen a hacer a voluntarios y también les toman imágenes de resonancia magnética y particularmente en este estudio lo que se encontró entonces lo que se muestra acá es la transición de casa a rostro o de rostro a casa o sea cuando la persona está viendo la casa o está viendo el rostro o sea el estímulo es exactamente el mismo todo el tiempo no hay nada que cambie ni el estímulo sin embargo lo que percibe conscientemente el individuo va cambiando y además le dicen que indique exactamente cuando o sea el tipo presiona un botón cuando dice cambió en este caso se muestra el cambio de casa a rostro y en el momento en que sucede el cambio que está marcado en cero entonces hay un cambio de actividad lo que están haciendo con la resonancia magnética es medir la actividad de zonas que se sabe están dedicadas para la detección de rostros o para la detección de edificios entonces reconocen estas áreas en el cerebro y ven que pasa con la actividad en estas áreas cuando les ponen a hacer rivalidad ocular entonces cuando hay esta transición de casa a rostro ven que se activa la región que procesa rostros y se inactiva la que procesa edificios y cuando hacen la transición al revés se ve lo contrario se ve que se activa la que procesa edificios y se inactiva la que procesa rostros entonces el resultado de este experimento también es interesante y básicamente lo que están viendo es que el estímulo no es el que está generando la actividad de estas neuronas sino lo que está percibiendo el individuo está relacionada la actividad de estas neuronas con la experiencia consciente que está teniendo el individuo no con el estímulo y bueno este tipo de experimentos estos eran áreas altas en la jerarquía que mostré antes también se hicieron experimentos parecidos más abajo en la jerarquía entonces se hicieron experimentos en la corteza visual primaria incluso se hicieron experimentos en el tálamo recuerdan esa primera estación de la que hablé se hicieron experimentos en el tálamo acá no hay neuronas que sean selectivas para casas y para rostros pero lo que hicieron para generar la rivalidad ocular era producir mostrar una imagen con bajo contraste y otra con alto contraste y igual se produce la rivalidad a veces ve la de alto contraste a veces la de bajo contraste y registraron la actividad de las neuronas y lo que encontraron sorprendentemente es que en estas áreas de abajo en la jerarquía también había un cambio que no estaba relacionado con el estímulo sino con la percepción consciente que estaba teniendo el individuo y acá bueno entonces en este último experimento lo que hicieron fue en el experimento de rivalidad ocular con la casa y el rostro le pidieron a los voluntarios que hiciera el esfuerzo máximo de concentrarse en el rostro o sea tratara de dirigir su atención al rostro entonces el tipo se concentraba y trataba de solo rostro sin embargo la cantidad de tiempo y las veces que aparecía la casa y el rostro eran igual o sea como que la atención no tiene efecto sobre este fenómeno por más que me esfuerzo en ver el rostro sigue cambiando a veces casa a veces rostro casa rostro y como que la atención no tiene acceso a este proceso que está sucediendo entonces la interpretación de este resultado es bastante compleja complicada por un lado pudiera decir que el fenómeno está ocurriendo a un nivel donde la atención no tiene acceso por ejemplo los ojos los ojos se supone que están muy abajo en la jerarquía entonces de pronto es algo que ocurre en los ojos y por eso a veces veo la casa y a veces veo el rostro sin embargo se han hecho muchos experimentos y parece que no es el ojo y la otra interpretación que uno le puede dar es la opuesta que está en un sitio tan alto que es el sitio mismo donde se genera la atención y esta atención no tiene acceso o sea no tengo acceso voluntario a la atención en este sitio así que que bueno son dos hipótesis que se manejan es un fenómeno que se estudia desde hace 400 años y todavía no se tiene claro qué es lo que pasa y cuál es el proceso neural que hace que se produzca esta oscilación en la percepción entonces la pregunta bueno viene de lo que acabo de decir dónde se inicia el cambio en este caso de la rivalidad ocular o sea qué es lo que hace que yo vea o la cara o el rostro cuál es el sitio en el cerebro donde pasa eso y bueno no se sabe lo que sí se sabe de experimentos como los que acabo de mostrar es que toda esta red en el sistema visual es una red súper conectada o sea no es un flujo como se pensaba hasta hace unos años desde el ojo hacia arriba y algo mágico sucede acá arriba sino que involucra a todas las áreas y todas las áreas están interconectadas se están hablando entre ellas todo el tiempo entonces la vía se está hablando con estas se está hablando con las anteriores el tálamo mismo ven acá que hay muchísimas flechas que salen y llegan de este núcleo del tálamo o sea están muy interconectadas o sea que el control desde arriba es muchísimo y el control del de abajo bueno es el control que hace el ambiente sobre sobre la percepción consciente se acuerdan del experimento de las palabras del comienzo donde había activación cuando activación de un sitio pequeño cuando cuando las palabras eran enmascaradas y de muchas áreas cuando las palabras eran visibles y del otro experimento con audición bueno bueno ahora les voy a hablar algo acerca de teorías sobre la conciencia o teorías que pretenden o hipótesis que pretenden explicar en realidad son hipótesis de trabajo estas más que teorías donde se pretende globalizar y decir qué es lo que tratar de hacer un marco conceptual de qué es lo que está pasando entonces hay una hipótesis que se llama la hipótesis de espacio de trabajo neuronal global es probablemente una mala traducción del inglés pero bueno donde básicamente lo que dice esta hipótesis es que los centros de baja jerarquía entonces hay procesamiento y es un procesamiento que es inconsciente que ocurre en esos procesos de baja jerarquía esos procesos luego son proyectados a centros neuronales de alta jerarquía donde hay neuronas que están muy conectadas con el cerebro y esta información que era procesada en estaciones anteriores es puesta a disposición de todo el cerebro de una manera global entonces sería una interpretación de los resultados estos que vimos de poco cuando es subliminal mucho cuando es consciente y que bueno y que eso es lo que trato de mostrar acá que después de que se activan estas zonas que son neuronas que están identificadas son neuronas grandes que tienen axones muy largos y que se conectan con muchas partes del cerebro entonces cuando se activan esas redes inmediatamente se pone disponible toda la información a todo el cerebro para la acción por ejemplo entonces las cortezas que se encargan de generar comandos motores tienen acceso a esa información y pueden producir movimiento generar movimiento por decir algo un proceso que se me viene a la cabeza relacionada con esta hipótesis es otra hipótesis que se llama hipótesis del núcleo dinámico la hipótesis que acabo de mencionar la del espacio de trabajo neuronal global es una hipótesis más como relacionada con la ubicación de la cosa cinco minutos relacionada con la ubicación de donde suceden estos procesos esta del núcleo dinámico está muy relacionada y comparte el concepto de activación global de la teoría anterior pero es un poco más funcional y está enfocada más en la información que manejan estas redes neuronales y básicamente lo que dicen es que la información tiene que reunir al menos estas tres condiciones para que haya una experiencia consciente la información tiene que ser integrada o sea que estas redes que están distribuidas en el cerebro tienen que disparar estos potenciales de acción de manera sincronizada simultáneamente y eso es lo que quiere decir integrada o sea que integrada en el tiempo sucede en un momento determinado de manera simultánea tiene que ser diferenciada o sea que ese patrón de disparo sincronizado es único para una determinada experiencia consciente o sea no hay dos experiencias conscientes que compartan el mismo patrón de disparo eso se refiere con diferenciado y además debe ser compleja lo cual quiere decir que la cantidad de información codificada en ese disparo sincronizado debe ser alta la información es una cantidad que se puede cantificar y lo que dice es que esa cantidad de información debe ser alta en esa red de neuronas y de hecho esa es la teoría del núcleo dinámico desarrollada por Edelman y Tononi y Tononi después desarrolló una sub hipótesis que se llama la teoría de la información integrada y desarrolla toda una teoría matemática sobre esta información y de hecho propone una unidad para medir la conciencia que se llama Phi acá tengo un libro de Tononi Phi en este libro en realidad es una novela donde trata de explicar los conceptos complicados de su teoría matemática y es una novela medio extraña pero bueno bueno hija de estas dos de estas dos teorías y es la última teoría que voy a mencionar porque hay muchas más pero voy a mencionar solo estas tres la teoría del núcleo dinámico talámico entonces como les decía esta región del tálamo acá que no es a donde llega primero la información sino que es otro núcleo del tálamo recibe y envía muchas flechas en este esquema les muestro un esquema del tálamo está como chiquito pero bueno entonces acá es como un corte a este nivel de la cabeza entonces el cerebro lo estoy viendo estoy viendo una rodaja del cerebro desde arriba entonces esta es la corteza lo que está afuera y el tálamo es un grupo de núcleos que queda en el centro del cerebro ¿está bien? y hay muchos núcleos allí están los núcleos que reciben la información de los sentidos como el que les mostraba el primero que envía luego la información de la corteza visual primaria pero hay otros núcleos que no reciben información del exterior sino que reciben la información de la misma corteza entonces reciben la información de la corteza y se la vuelven a enviar a otra parte de la corteza o a la misma corteza hay unos núcleos estos que están acá en el centro si se fijan en las flechas esta punteada de acá que están súper conectados o sea son núcleos muy chiquititos y tienen axones muy largos y muy ramificados que tienen alcance a prácticamente todo el cerebro no solamente la corteza sino las otras estructuras del cerebro y además esos mismos núcleos reciben información de prácticamente todas las estructuras del cerebro son unos núcleos muy chiquititos con pocas neuronas pero son muy llamativas estas neuronas unas neuronas que están como súper informadas por un lado están recibiendo la información todo el tiempo están enteradas de qué pasa en el cerebro todo el tiempo y además le pueden enviar el resultado de sus cómputos a todo el cerebro también entonces la teoría del núcleo dinámico talámico dice que ese núcleo dinámico básicamente cambia el lugar anatómico en lugar de ser la red esa distribuida el sitio donde ocurre el poner globalmente la información ocurre en estos núcleos bueno entonces a manera de conclusión se ha avanzado mucho en el entendimiento de procesos relacionados con la conciencia sin embargo cómo, cuándo y dónde ocurre ese evento neural último que genera la experiencia consciente y en qué consiste bueno todavía no hay respuestas contundentes sobre esa sobre esa pregunta voy a terminar con esta cita que es una de mis citas favoritas sobre el cerebro si el cerebro fuera suficientemente simple como para poder entenderlo seríamos demasiado simples como para poder entenderlo se le ha atribuido a tres personas diferentes yo todavía no tengo claro quién la dijo gracias bueno muchas gracias Jimmy por una charla que nos hace pensar hacia dónde va la conciencia vamos a abrir este espacio para preguntas ya hay alguien acá gracias así que a ver si seguramente entendí poco pero la conciencia sería cómo tener todos los programas abiertos en una computadora y cada programa responde de acuerdo al estímulo que apareciera puede ser algo así bueno las analogías con las computadoras son complicadas en el cerebro pero sí la idea es un poco esa o sea como que la conciencia o sea lo que dicen estas teorías la del núcleo dinámico y esto sería que el evento consciente o el evento que genera la percepción consciente es cuando se pone disponible toda esa información globalmente y que estaría representada por los resultados que mostré donde se encienden muchas partes de la corteza cuando hay percepción consciente de la cosa con su analogía de la computadora bueno no estoy seguro si la entendí bien de hecho pero ¿allá hay alguien? sí, sí, allá yo quiero preguntar si hay estudios hechos en relación a los procesos de conciencia de personas no videntes o con dificultades en la visión y en todo caso donde leer sobre todo artículos de difusión y sí o sea de hecho casi que todo lo que mostré en la charla es hecho en el sistema visual es el sistema más estudiado y si definitivamente hay mucha información sobre ¿cómo? en personas con discapacidad visual o sea personas que no videntes ver por ejemplo qué pasa con la conciencia en alguien que es ciego la conciencia auditiva por decir algo y sí sí hay muchos estudios sobre eso ahora no me viene ninguno a la cabeza pero si me contactas a través de la página o eso te envío información seguro y otra pregunta ¿los procesos de especificidad de las zonas del cerebro son construcciones o disposiciones biológicas? esa es una muy buena pregunta y la respuesta es las dos el cerebro le tardó varios miles de millones de años evolucionar y se fue organizando de manera que nacemos ya con un cerebro bastante poderoso bastante importante un bebé no es una tabula raza el cerebro de un bebé sino que ya viene con programas y viene con un montón de cosas un bebé no ve lo mismo que nosotros pero ve algo sin embargo a propósito del tálamo esta última estructura que mencioné se sabe que el tálamo es como la compuerta por la que entra toda la información sensorial al cerebro y el tálamo hay muchísimos estudios de bioquímica de todo esto donde se ve que el tálamo dirige la formación de todas estas áreas en el cerebro o sea con señales otra vez bioquímicas y todo esto va dependiendo de los estímulos que recibe del ambiente va conectándose con ciertas áreas del cerebro y va a generar estas áreas específicas sí buenas tardes si bien el tema es conciencia de hoy a la tarde su excelente disertación yo quisiera saber si las neurociencias se ocupan también del estudio del inconsciente o del subconsciente a nivel de la experiencia científica o sea la psicología también tiene una rama experimental muy grande y definitivamente sí se estudia a nivel experimental y muchos de estos estudios o sea son combinaciones de cosas también de psicología o sea el haberse dado cuenta de la percepción binocular la rivalidad binocular y esto viene de hecho de la psicología y de toda la tradición experimental en psicología sin embargo el estudio ya de eso que en psicología o en psicoanálisis se llama subconsciente e inconsciente me parece que no o sea que por lo menos la parte dura de la ciencia dura de las neurociencias no se ocupa de esto ¿qué tal? mi pregunta son dos la primera sería ¿por qué hay colores que nos llaman más la atención que otros? como podría ser el rojo que nos llaman más la atención que un verde o un amarillo como mostraban en el ejemplo del cono rojo hay cosas que nos resaltan ¿por qué? y la otra sería ¿cuál es la diferencia cuando leemos algo en voz alta o lo escuchamos y cuando lo leemos hacia adentro o en silencio? bueno sobre el color ¿por qué nos llama más la atención que un color? y bueno debe haber algo otra vez que se ha construido durante la evolución y que indica que el color rojo tiene algo que ver con alerta quizá estoy especulando la sangre roja por ejemplo y cuando hay sangre como que algo malo está pasando o sea que otra vez es especulación mía uno podría pensar que el rojo de pronto fue seleccionado para que nos dé una señal de alerta y resalta además también hay algo físico en el ojo desde el ojo o sea el ojo la mayor cantidad de células que detectan color que se llaman conos unos detectan rojo otros detectan azul y otros detectan verde los que más hay son los que detectan rojo entonces desde allá comienza la selección del color rojo como algo que llaman que salta y sobre las palabras bueno qué diferencia hay cuando uno lee mentalmente o cuando lee en voz alta y otra vez voy a contestar con una especulación o sea lo que sucede básicamente la diferencia sería que en un caso generas los comandos motores para hablar mientras que en el otro no pero el proceso basal de leer probablemente las mismas áreas están comprometidas en la comprensión semántico en táctica de la estructura lingüística que estás leyendo probablemente son las mismas pero ya la generación de lenguaje son otras áreas son áreas que se encargan de generar los comandos motores para hablar atrás hay una pregunta hola buenas tardes no veo ah ya redacté redacté algo como para hacer la consulta se activan pocas o muchas zonas del cerebro con imágenes que ingresan por la vista qué pasa con una persona no vidente se activa el cerebro con música o lo que se oye como noticias o película te lo digo porque tengo un abuelo de 91 que ha quedado ciego hace cerca de 5 años y escucha las noticias y depende de lo que se escuche le provoca algo es similar a por ejemplo yo veo una imagen y me impacta y sí definitivamente sí o sea ya te digo probablemente hubo un sesgo en lo que mostré hacia la vía visual pero todo esto se ha demostrado también para las otras vías sensoriales para el tacto para la audición el olfato y el gusto son un poco diferentes pero bueno una cosa más supongamos que él aparte de ser no vidente no oyera ¿qué pasaría ahí? ¿no se activa nada? y hay personas que tienen incluso triple condición sensorial donde no oyen no ven y además tienen problemas del tacto y bueno no recuerdo ahora estudios exactamente de imágenes en estas personas pero lo que se sabe también es que una persona no vidente las partes de la corteza de estas que mencioné que se encargan del procesamiento visual incluso pueden ser reemplazadas por otra modalidad sensorial entonces los ciegos por ejemplo que llevan mucho tiempo ciegos estas áreas de la corteza visual son reemplazadas por procesamientos auditivos entonces esa área que antes procesaba imágenes o sea esto lleva mucho tiempo es la plasticidad del cerebro que se llama estas zonas que antes procesaban imágenes visuales pueden ser tomadas para procesar cosas auditivas y eso sí está demostrado ¿cómo? Otra pregunta no sé si voy a hacer redactar bien la pregunta si la ciencia está teniendo en cuenta a nivel conciencia a personas por ahí más desarrolladas todavía que no solamente se trabajan a nivel de los sentidos sino tal vez esos nuevos sentidos que se están descubriendo que tienen que ver con los chakras ¿no? El sector que vos nombraste del tálamo creo se asemeja bastante a la cercanía con la glándula pineal y que supuestamente se habla de niveles de conciencia superiores ¿no? donde el hombre no solo tiene conciencia de lo que lo rodea o de sus necesidades sino también de conciencia de una cuestión de humanidad o de planeta ¿no? y que habla de un nivel quizás superior humano si se trabaja con ese tipo de personas también la respuesta es que sí se trabaja sobre todo hay muchísimo trabajo reciente relacionado con meditación por ejemplo entonces se hacen este tipo de imágenes en personas meditando en yoguis tibetanos y hay muchísimos trabajos publicados sobre eso otra vez si me contactas te consigo información y te la envío pero yo mismo no soy un experto en eso o sea no sé para el estudio mismo sistemático con esta metodología no o sea lo que se sabe es que efectivamente el cerebro se engancha de una manera diferente por decirlo así pero la metodología es esencialmente la misma hola generalmente una persona tiene que tener sí o sí conocimientos previos antes de tener una conciencia o directamente sin tenerlos puede tener una conciencia por ejemplo un recién nacido ¿tiene una conciencia? si esa es una pregunta muy pertinente y que está todo el tiempo presente en estos experimentos ¿hasta dónde extender el concepto de conciencia? los bebés tienen conciencia los animales tienen conciencia y bueno hay mucha especulación al respecto si no conciencia entendida como la la mencioné yo acá como percepción consciente la respuesta es sí o sea el bebé como decía no es una cosa inerte ahí sino que percibe percibe el tacto percibe a la mamá incluso percibe estímulos visuales percibe estímulos auditivos y definitivamente se forman imágenes que no son como las que pensamos y no nos acordamos como son tampoco a estas alturas pero seguramente sí está generando imágenes conscientes y está generando percepciones conscientes o sea entre más sentidos uses se te facilita más el aprendizaje o sea por ejemplo si escuchas y hablas y miras al mismo tiempo algo te facilita el aprendizaje de algo o la sinergia de los sentidos ¿cómo te contesto eso? o sea yo pienso que el aprendizaje tiene que ver con práctica definitivamente y si lo que estás aprendiendo involucra a diferentes modalidades sensoriales te conviene practicar con las diferentes modalidades sensoriales que están involucradas pero me parece que no se puede generalizar o sea si quiero aprender a jugar fútbol bueno de pronto me conviene mirar partidos de fútbol o sea que ahí la visión es importante pero no sé si me conviene escuchar a un relator de fútbol por ejemplo no sé ya te digo como que no se puede generalizar de que el usar todos los sentidos simultáneamente en una acción va a ser mejor o peor porque quería hacerte una consulta ¿pueden cambiarse las redes neuronales biológicas por las construcciones conscientes? es decir estoy yendo a una pregunta que te hicieron un poco hace un rato donde vos le respondías que hay determinadas condiciones de la conciencia que son biológicas como las que trae un bebé cuando nace y hay otras que se van construyendo ¿sí? es un poco lo que entendí ¿puede una persona llamadura cambiar reconfigurar las redes neuronales a partir de y lo estamos haciendo todo el tiempo no solamente puede sino que hace parte de nuestro cerebro el cerebro se está reconfigurando todo el tiempo y por más viejos que estemos ese cerebro sigue aprendiendo todo el tiempo y se sigue modificando como mencionaba Andrea el lunes el cerebro es una cosa dinámica muy plástica que cualquier estímulo genera un cambio que finalmente es masivo en el cerebro no cambia solo una sinapsis sino que el cambio de esa sinapsis a propósito no he mencionado que sinapsis pero algo en una neurona que termina siendo teniendo un efecto global perfecto yo a lo que voy es hay estudios hechos por un neurólogo un biólogo Bruce Lipton que justamente habla un poco de ese tema que tiene que ver con cambios que uno puede hacer conscientemente eso puede llevar a cambios neuronales y de esa manera bueno que esa neurona comande determinadas acciones sobre el cuerpo y si otra vez o sea como que es lo que hacemos todo el tiempo ahora tener conciencia sobre voy a cambiar la neurona 6.388.223 del núcleo lenticular de no 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 él lo habla desde otro lugar desde las emociones y no desde gracias igual por la respuesta gracias las personas con locking syndrome tienen conciencia bueno yo contesto porque sé que va la pregunta bueno ella me pregunta sobre el locking syndrome o síndrome de enclaustramiento que es una una condición en la que la persona está consciente pero no puede comunicar que está consciente o sea uno de los rasgos de la conciencia es que es reportable o sea lo que les decía ustedes me pueden contar lo que ven pueden contar lo que piensan lo que soñaron sin embargo hay personas que son conscientes o sea tienen tienen imágenes experiencias conscientes pero no lo pueden comunicar entonces hay personas que subieron sufrieron un ACV o tuvieron un accidente cráneo encefálico y quedan en un estado donde están completamente paralizados no pueden mover ningún músculo sin embargo tienen imágenes en su cabeza imágenes incluso normales hay una película que no sé si ustedes vieron que se llama La escafandra y la mariposa es una película francesa donde describen a un paciente como estos pero acá entonces la reportabilidad está comprometida y la respuesta es sí sí tiene experiencias conscientes pero no las puede reportar o no las puede reportar fácilmente por lo menos en la película el tipo este lo entrenan para que se comunique con el único músculo que le funciona que es un músculo de un párpado se dijo antes que los recién nacidos podrían ser conscientes un feto hasta cierto punto desarrollado puede tener algún grado de conciencia bueno bueno estas son de hecho son preguntas muy importantes y que tienen consecuencias de consideración ética y todo y que no hay respuestas contundentes sobre eso es muy difícil hacer este tipo de experimentos en fetos para poder contestar esas preguntas por un lado y lo que se hacen son inferencias o sea si el sistema nervioso del feto está suficientemente desarrollado como para que haya percepciones de pronto uno podría pensar que hay experiencias conscientes en ese feto pero como te digo son inferencias que se hacen pero el acceso a la información que uno puede obtener voluntarios tomándoles de enfermar ahí no existe ¿las plantas tienen conciencia? las plantas tienen conciencia y no no tienen conciencia los en psicología la escritura la escritura marca que se acelera o se inhibe de acuerdo a recuerdos que están en el subconsciente y que hacen acelerar o inhibir el movimiento de la mano ¿usted lo lo ve así? y bueno la verdad es que no como que no estoy muy familiarizado con lo que me estás diciendo o sea no sé qué responder perdón por ahí es una preguntonta pero ¿hay alguna unidad de medida para medir justamente la actividad neuronal es decir global global sí y es la teoría que les mencionaba esta la teoría de la información integrada que está basada en una teoría más amplia que es la teoría de la información la cual se aplica en informática se aplica para muchas cosas para estudiar el mismo cerebro desde un punto de vista de cuánta información procesa el cerebro existen procedimientos matemáticos para medir esas cantidades y lo que propone este autor Giulio Tononi es nombrar a esa cantidad phi y está todo el andamiaje matemático detrás de eso con el cual no me metí incluso no entiendo muy bien pero sí existen maneras de medir la cantidad de información o de activación de yo quería hacer una preguntita más si es y se refiere a la charla estuvo sobre todo centrada en percepción consciente lo cual obviamente es natural porque es la forma más fácil de estudiar la conciencia y más controlada de estudiar la conciencia pero quería preguntarte qué se sabe respecto de la conciencia pero no en percepción consciente sino conciencia en el sentido de que yo sé que yo existo digamos más allá de que esté viendo o escuchando algo bueno o sea esto definitivamente es una forma de o sea es un ala de las muchas posibles para estudiar la conciencia otra forma es estudiar por ejemplo niveles de conciencia o sea estudiar personas que están en coma o están anestesiados y comparar la actividad del cerebro con personas que no lo están entonces ahí lo que se mide son niveles de conciencia y respecto de lo que dices también hay muchos estudios de imágenes por ejemplo donde se compara o sea se me viene a la cabeza el estudio de sueño por ejemplo donde se comparan personas que están soñando o sea se sabe que están soñando por algunos signos en el electroencefalograma se sabe que una persona está soñando y además se hacen experimentos donde cuando llega a ese estado se lo despierta y se le dice cuénteme que estaba soñando y se toman imágenes en esas personas cuando están soñando y se comparan con personas que están soñando despiertos o sea cuando uno está en reposo usualmente y está con la cabeza dando vueltas imaginando cosas y se vio que la activación en las dos situaciones era muy parecida de estas regiones incluso se ha detectado una red que se activa específicamente cuando esto pasa cuando se activa cuando uno está en reposo y con la mente volando por ahí de hecho tiene nombre y toda esta red que se llama como red de estado por defecto o de estado en reposo y es una red que se comporta como al revés del resto del cerebro o sea esta red se activa cuando estamos en reposo y se inactiva cuando nos enganchamos en alguna actividad también hay teorías que hablan de que la conciencia en realidad esta red esta red activada por defecto está también muy relacionada con la conciencia y que básicamente no solamente en la percepción como dice Inés sino también en procesos mentales por ejemplo durante pensamiento durante sueños esta red estaría muy involucrada en el control de todos estos procesos no sé si te contestó tu pregunta pero ya que hablamos de estado de la conciencia quería preguntar qué pasa con las drogas o sea con el alcohol sabemos que bueno la percepción cambia puede ser doble triple cuádruple etc pero también se sabe que hay como experiencias conscientes diferentes bajo efectos de marihuana LSD aglutinógenos en general etc no quería saber exactamente quería saber si nos podías contar algo sobre eso y bueno sí hay muchos estudios de alucinaciones no solamente inducidas por fármacos sino también las que las alucinaciones que tienen entidades donde hay psicosis como la esquizofrenia y sí hay muchos estudios que muestran las zonas involucradas en la generación de esas alucinaciones y tienen que ver con la activación también de zonas sensoriales que normalmente se activan cuando el estímulo sí está hay muchas de estas regiones que se activan aunque el estímulo no esté por ejemplo Jimmy en algún momento hablaste de atención y conciencia y dijiste que para algunos será lo mismo y para otros no quería ver si podías mencionar un poco más acerca de cuál sería la diferencia entre atención y conciencia porque de la charla surge que son más o menos lo mismo bueno yo personalmente pienso que son lo mismo pero existe una diferencia como te digo que es sutil y que no me acuerdo cuál es o sea es si quieres te mando un paper donde se habla de eso particularmente pero pero o sea conciencia entendida como la estoy mostrando yo no como la percepción o la experiencia consciente como esa imagen que nos ocupa la mente o el cerebro momentáneamente que ya puede ser disparada por algo que está en el interior o por algo que está adentro entendiendo atención como eso la atención está muy relacionada con ese fenómeno y aún en ese marco hay una pequeña diferencia pero no te la sé decir ahora que no me acuerdo por ahí puedo agregar algo que a lo mejor es para no sé si es lo que tenías en mente o no pero en la charla mostraste que en el experimento de rivalidad binocular uno prestaba atención a uno de los estímulos y aún así la conciencia le cambiaba como que ahí muestra que hay algo distinto porque la atención es siempre la misma y la experiencia Sí, de hecho sí tiene que ver con ese experimento justamente donde ahí la atención como que no puede controlar la experiencia consciente La atención por lo menos se controla con la voluntad y la experiencia consciente el experimento mostraría que por ahí no tanto Sí, tienes razón Te voy anotando la charla Sí Hola Hola Relacionaste la atención con la conciencia Ajá En un sueño vos hablaste del sueño lúcido de un sueño también Un sueño lúcido es un sueño consciente y hablaste la atención en la charla del lunes se habló que la atención es muy importante para aprender En un sueño lúcido yo podría si yo soy consciente podría focalizar en un no sé aprender fútbol por ejemplo y despertarme después y salir siendo Messi por ejemplo Bueno, yo recientemente fui a una charla por Pablo Gleyser donde habla justamente de sueños lúcidos y que era lo que decías Pablo que que no, no no sé es muy difícil aprender durante un sueño lúcido No hay evidencia 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 Acá tenemos un libro que no está nada No hay evidencia No hay evidencia Ah Uno ha visto gente que tiene por ejemplo un accidente de cerebro vascular y que pierde capacidades pero que después con el tiempo las recupera y después al estudiar el cerebro ha tenido un flor de infarto o sea esa zona ya no funcionaba más o sea se crearon nuevos centros en un espacio limitado Si Si se crean nuevos centros se perdió algo ¿Entendés lo que digo? El espacio limitado Entiendo Sí, sí ¿Algo perdió? ¿Cómo elige el cerebro que aquí esa selección que hace? Y es una selección básicamente impuesta por el ambiente o sea la recuperación está determinada por el ambiente o sea dependiendo del grado de incapacidad por ejemplo que le quedó a esta persona y de su motivación para cambiar las cosas de la rehabilitación de los programas de rehabilitación y todo esto hacen que haya estímulos que generan que la plasticidad o sea digamos que aumentan la plasticidad del cerebro de alguna manera para que se recupere esta zona o sea la zona no se recupera lo que se murió se murió pero el cerebro como mencionaba con lo de visual y auditivo o sea partes que se dedican a una cosa pueden empezar a tomar funciones de las partes que se murieron y pueden terminar incluso reemplazándolas usualmente no tan perfectamente como eran originalmente pero aceptablemente hacemos la última pregunta le quería preguntar si DF el experimento que se hizo tuvo algún impacto cuando se reconoció a ella misma como persona o como ser humano no he leído pero no he leído sobre sobre ese aspecto en particular de DF o sea muchos de los de los de toda la literatura científica está relacionada con todos estos estudios que mostré del compromiso visual que tiene ella seguramente pero no sé o sea no he hecho tampoco un estudio exhaustivo yo de DF y posiblemente haya literatura también psicológica de DF pero habría que buscarla no sé ¿los déjavús tienen parte en la conciencia? bueno hay muchas teorías de los déjavús pero una que me gusta es que un déjavú es como un recuerdo online de lo que se está viendo o sea como que de alguna manera el circuito o sea reconozco algo y por alguna especie de cortocircuito esa cosa que se reconoce es interpretada como que algo que ya estaba en la memoria entonces genera un loop donde o sea otra vez es medio especulativo no sé si existe una explicación ya completa sobre los déjavús pero queda la última pregunta porque estamos listos por el tiempo yo he hablado del tema sobre qué pasa cuando vos tenés un accidente y tu conciencia es dañada al igual que tu cerebro y termina con daños severos que tiene daños tanto en la memoria en recuerdos en cualquier cosa que sean importantes pero al pasar el tiempo y te vas recuperando esa persona no puede quedarse estancada en una época puede pasar tanto en un accidente como viene la vejez directamente una persona se puede quedar estancada en la conciencia también en la memoria dices y sí definitivamente la gente que estudia la memoria no sé si lo vieron ayer con Medina probablemente habló del hipocampo que es una región muy relacionada con la memoria y de un paciente también famoso que no es DF sino HM que tiene lesiones en el hipocampo y básicamente como dice se quedó anclada al momento en que sucedió el accidente no puede tener memorias después de ese momento memorias nuevas se acuerda por un momentito rápido pero después desaparece y no pudo volver a hacer memorias o sea que que sí uno pensaría que a nivel de conciencia también hay hay efecto de eso pero ya bueno vamos a dar por finalizada la charla